Max, cuando te saqué de esa casa, lo único que sentía era dolor y rabia. No podía creerme que nos hubieran traicionado de esa forma. Ahora creo que es el momento de buscar alternativas. Pasarnos de aquí. Pensar en otro plan con más calma. Huir no va conmigo. Solo hay un plan. Voy a matarlos a todos.